Música Juan Soto logró conectarle honrón a los 30 equipos de la MLB a sus 25 años Juan Soto batió este domingo su honrón 29 y 30 de la temporada de 2024 de las grandes ligas ante los Rangers de Texas el único equipo al que no le había castigado con cuadrangulares en su carrera el jardinero de los Yankees de Nueva York ahora puede vanagloriarse por haber conectado cuadrangular ante los 30 equipos de las grandes ligas tras su bambinazo en la parte baja del tercer inning ante los envíos del lanzador Andrew Haney el cual puso la pizarra 2 a 0 a favor de los sueños del Yankee Stadium su segunda bola cerca de la tarde llegó en la parte baja del séptimo capítulo el cual recorrió 406 pies y colocó el marcador 7 a 3 Soto le ha conectado 19 honrones a los bravos de Atlanta 10 a los Rocky de Colorado, 14 a los Marlins de Miami, 19 a los Mets de Nueva York 19 a los Phillies de Philadelphia y 14 a los Gigantes de San Francisco siendo los equipos que más han sufrido del talento generacional del latino el dominicano es uno de los candidatos al MVP de la liga americana en 2024 y esta campaña con los Yankees de Nueva York antes de la jornada de domingo tenía una línea ofensiva de 303, 429 y 577 con 1.006 de OPS, 24 dobles, 4 triples, 28 honrones, 80 carreras remolcadas y 95 boletos Sachari Rinuer de The Blanchard Report predijo esta semana que Soto estampará su rúbrica en un acuerdo de 15 años y 520 millones de dólares el cual lo hará uno de los mejores pagados de las mayores ¿Qué te parece? ¿Crees que al final lo logrará?